Call of Duty Black Ops 4 sale este viernes 12 de octubre y ahora mismo sé lo que estás pensando Grefg, ¿tienes fiebre o algo? ¿Estás subiendo un vídeo de Call of Duty? A ver, tócate Grefg, un segundo, que... He visto que el vídeo dura 20 minutos, pero ¿qué cojones nos vas a contar? Tranquilo chicos, por favor Como sabéis, Black Ops 4 viene con tres modos, multijugador, zombies y battle royale Ese no está incluido Por multijugador y battle royale tengo hype y seguro que están bien según lo que probé en las betas de ambos modos Pero por zombies, por zombies hermanos, es simplemente recordar lo que hemos vivido en el canal En los directos haciendo los easter eggs y mira que los directos de Fortnite son un cúmulo de alegrías, de cabreos, de tensión y son la hostia Pero los directos de zombies han marcado muchísimo en este canal y no sé si creíais que para Black Ops 4 me iba a olvidar de ellos No Hay mucha gente nueva en el canal, gente que no ha seguido la historia de los zombies de Call of Duty Hay mucha gente que no sabe ni siquiera que es un easter egg Pero como sé lo que enganchan estos directos para todo el mundo y lo que significa la historia zombie Cuando la conoces un poco, por eso chicos, traigo este vídeo Un easter egg en Call of Duty Zombies consiste en una serie de pasos que haces en un mapa para desbloquear un supuesto final Una cinemática, un logro que a medida que vas avanzando te va contando una historia Son muchísimos los mapas de zombies y los easter eggs que se han hecho durante toda la historia de Call of Duty Zombies Más de 10 años de historia Así que chicos, como habéis podido deducir por esta intro, os traigo un vídeo explicando la historia zombie Al completo, todo lo que necesitáis saber para ver los directos o empezar a jugar a Black Ops 4 Hemos ido al grano, a que entendáis lo realmente esencial, lo que hace falta para comprender la grandeza de esta historia Y diréis, pero Grefg, cabrón, si hay 20 minutos de vídeo, ¿me estás vacilando? Son 10 años de historia chicos, creedme que da para mucho y a los creadores de zombies se les ha ido la cabeza en numerosas ocasiones Pero bueno chicos, no me quiero enrollar más, no quiero hacer el vídeo más largo Y he dicho, explicaros la historia en plural porque me he traído a un invitado muy especial Su nombre es Pride y es posiblemente la persona que conozco que más entiende de la historia zombies Yo obviamente, ya lo he visto y creo que no puede estar mejor explicado Tanto por las cinemáticas y los gráficos del vídeo como por su comentario Os voy a dejar su canal en la descripción y nada me haría más feliz que además de veros este vídeo y comprenderlo todo Os pasarais por su canal, os suscribierais, le dijerais en el último vídeo ¡GREFON 180! Lo que sea chicos, pero dadle mucho amor porque se lo merece y este vídeo es espectacular Ahora sí que sí, me despido, no sé cuándo haré directo de Black Ops 4 Pero muy pronto, estad adentos al canal, suscribiros a las redes sociales Y ahora sí que sí, disfrutad de la gran historia zombies La saga de Call of Duty Zombies vuelve a la carga con Black Ops 4 Uno de los videojuegos más esperados de este año El cual incluye un total de 4 nuevas experiencias zombie de lanzamiento Por un lado, Nine y Voyage of Despair El comienzo de la historia del caos Una trama completamente nueva pero tan prometedora como la anterior Por otro lado, Classified y Blood of the Dead Correspondientes a la historia del Eder Y con los cuales comienza el último arco argumental de la historia zombie que todos conocemos Y es que esta gran historia acaba de cumplir nada más y nada menos que 10 añitos Desde sus inicios como modo de juego extra en Call of Duty War at War El modo zombie ha ido expandiéndose y evolucionando con cada entrega Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 y ahora Black Ops 4 A lo largo de sus más de 20 mapas, la experiencia zombie ha ido mejorando Y ya no solo se trata de subir rondas, sino que cada mapa cuenta con su propio easter egg Una serie de misiones secretas que junto con numerosas radios, frases y códigos Dan lugar a una grandiosa historia, tanto por su trama como por el modo en que es contada Sin embargo, es normal que a estas alturas haya mucha gente perdida Y más si Black Ops 4 es su primer Call of Duty Si, la historia zombie cuenta con una trama muy compleja, llena de viajes en el tiempo y multidimensiones Pero eso no significa que sea imposible de comprender Y es por eso por lo que estamos aquí En este vídeo os voy a explicar la historia zombie completa Desde War at War hasta Black Ops 4, pero de una forma muy superficial Lo que vamos a hacer es resumir la historia haciendo hincapié en los puntos más relevantes Para que podáis poneros al día, tener una ligera idea sobre todo lo que está pasando Y así podáis disfrutar de Blood the Dead, Classified y futuros mapas Así que nada chicos y chicas, espero que os guste el vídeo Gracias por ver, comencemos Nuestra historia comienza en la Segunda Guerra Mundial Cuando el grupo 935, una organización de investigación alemán Encuentra el elemento 115 y comienza a experimentar con su poder en la instalación de RIS Por un lado, el Dr. Ludwig Maxxis, líder del grupo, decide utilizar el elemento para reanimar a los muertos Y crear un ejército de zombies Por otro lado, y en contra de las órdenes de Maxxis El Dr. Eduard Richthofen prefiere emplear el 115 para desarrollar armas y teletransportes Un día, durante uno de sus experimentos, Richthofen se utilizó a sí mismo como sujeto de pruebas Teletransportándose por accidente hasta la luna Donde encontró una pirámide ancestral ¿Qué es esa pirámide? Recapitulemos En el origen de los tiempos, solo existía una sociedad conocida como los Keepers Los Guardianes, los cuales crearon múltiples dimensiones Gracias a un artefacto conocido como la Llave de Invocación Todos estos universos se encuentran contenidos dentro de una burbuja azul conocida como el Éder Y todo lo que hay fuera de esa burbuja es el Éder Oscuro Un día, algunos de estos Keepers fueron corrompidos por la oscuridad Y se convirtieron en apoticons Estas criaturas malignas fueron desterradas al Éder Oscuro Y ahora su objetivo es encontrar alguna grieta que les permita acceder al Éder Destruir las dimensiones y sembrar el caos Una de estas grietas es la pirámide Un dispositivo que conecta directamente con el Éder Oscuro Con los Apoticón Y que casualmente se encuentra en nuestra dimensión Tras tocar la pirámide, Richtofen es corrompido por Shadow Man Un apoticón con forma humana El cual le explica que cualquier persona que entre en la pirámide podrá controlar a los zombies Después de esto no sabemos muy bien lo que pasa Richtofen viaja a varios sitios que no conocemos Y finalmente regresa a Derris donde reúne a un grupo de científicos rebeldes Y los envía a la Luna para crear una estación espacial a espaldas del Doctor Maxis Aquí comienza lo bueno Tras muchos años de investigación, Richtofen descubre cómo abrir la pirámide Pero antes quiere vengarse de Maxis por haber desprestigiado todo su trabajo De esta manera Richtofen encierra a Maxis en una sala junto a su hija Samantha y su perrita Fluffy Esta última se convierte en un perro infernal Así que para escapar, Maxis y Samantha entran en el teletransporte Por un lado el Doctor Maxis llega al Crazy Place Un lugar místico relacionado con los Guardianes Y donde aprende todo lo que os he contado sobre el universo, los Apoticóns Y lo que ha estado haciendo Richtofen a sus espaldas Por otro lado, Samantha es enviada a la Luna Y entra por accidente a la pirámide El grupo 935 busca inmediatamente a Maxis para convencer a su hija de que salga del artefacto Sin embargo, Maxis le dice a Samantha que vengue a su padre y los mate a todos En ese momento Maxis se suicida Pero no muere, sino que introduce su conciencia en los ordenadores de la instalación Gracias a los conocimientos adquiridos en el Crazy Place Samantha enloquece y empieza a controlar a los zombies Que son liberados por todo el planeta Aquí comienza el plan de Richtofen para sacar a Samantha de la pirámide Primer paso, despertar a sus sujetos de prueba Takeo, Dempsey y Nikolai Tres espías a quienes había borrado la memoria Este grupo, conocido como los Ultimis Viaja a la instalación de Riz Y allí sobrecargan uno de los teletransportes Para viajar no solo a través del espacio, sino del tiempo Bienvenidos a la historia de Black Ops 1 Los Ultimis van viajando a través de todo el espacio-tiempo Recolectando una serie de artefactos necesarios para el plan de Richtofen El mecanismo casi mire en Ascensión La barra abril en Call of the Dead Y la piedra enfoque en Sangrilá Con todo ello, los Ultimis viajan de algún modo al Área 51 Donde encuentran un teletransporte hacia la Luna Una vez allí, Richtofen abre la pirámide Y fusionando los tres artefactos, Richtofen intercambia almas con Samantha Este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia Ahora Samantha está dentro del cuerpo de Richtofen Sobreviviendo a los zombies en la Luna Junto a Takeo, Nikolai y Dempsey Mientras que Richtofen se encuentra dentro de la pirámide Dentro del cuerpo de Samantha Y comienza a controlar a los zombies Los cuales pasan a tener ojos azules Pero aquí no acaba la cosa Y es que en ese momento El Dr. Maxis, que estaba literalmente dentro de la instalación Contacta con los personajes Y les pide que lancen cohetes a la Tierra Para minimizar el daño que Richtofen podría causar ¡Qué irónico! Aquí comienza la historia de Black Ops 2 Una batalla apocalíptica entre Maxis y Richtofen por el poder del Éder Al parecer, alrededor de todo el planeta Existen tres torres que, si son activadas correctamente Convertirán a Maxis o a Richtofen en una especie de semidios De este modo, tras el lanzamiento de los cohetes Maxis y Richtofen contactan con un grupo de supervivientes Marton, Misty, Brassman y Stullinger Este grupo, conocido como los Victis Van viajando por todo el planeta Y van activando las torres para Maxis En los mapas de Transit, Dairais y Berith ¡Pobre Richtofen! Aquí llega la parte más importante que debéis entender Así que, prestad atención Tras activar las torres, Maxis se convierte en el dios del Éder Y castiga a Richtofen convirtiéndole en un zombie por toda la eternidad Después de eso, la dimensión es destruida completamente Y Maxis viaja al pasado Viaja a la luna Poco después de haberse lanzado los cohetes Para sacar el alma de Samantha del cuerpo de Richtofen El objetivo de Maxis es llevar a Samantha a Garza La primera dimensión creada por los guardianes Un paraíso en el que podrán vivir tranquilamente Alejados del 115, los zombies y la oscuridad Sin embargo, en Garza se encuentra el Dr. Monty Un guardián supremo, protector de las dimensiones El Dr. Monty no lo duda ni un segundo Y elimina a Maxis de la existencia Al haber sido corrompido por el Éder oscuro En ese momento, Samantha, temorizada, huye de Garza Y llega a otra dimensión La número 63 En la que toda la historia es completamente diferente En esta dimensión, Maxis y Richtofen se unieron al grupo 935 Durante la primera guerra mundial No la segunda Y aquí encuentran el elemento 115 en unas excavaciones al norte de Francia Durante sus investigaciones, el Maxis de esta dimensión También aprende sobre los Keepers y el Éder Y descubre que durante la época de las cruzadas Los Apoticón atacaron la tierra Pero la orden de los guardianes Guiada por 4 héroes con bastones elementales Consiguió detenerles Esto, como ya veréis, es el final de la historia Lo importante ahora es que Maxis es infectado por el 115 Y Richtofen introduce su cerebro en un dron antes de morir En ese momento, los zombies se liberan Y casualmente llegan al campo de batalla Tres soldados que habían sido enviados Para ver qué tramaba el grupo 935 Estos soldados son los Takeo, Dempsey y Nikolai de esta dimensión Que junto a Richtofen forman el grupo de los primis Samantha, tras haber escapado de Agartha Llega a esta dimensión Y empieza a pedir ayuda a los personajes Gracias a las investigaciones de Maxis Los primis construyen unas réplicas De los bastones elementales de la leyenda Y con ellos consiguen llegar al Crazy Place Y abrir un portal dimensional En este momento no se sabe muy bien Qué es lo que sucede con los personajes Solo sabemos que de alguna forma Entienden qué está sucediendo con el multiverso Su inestabilidad causada por el 115 Y las acciones del grupo 935 Y ahora su objetivo es arreglarlo De este modo, tras cruzar el portal en Origins Los personajes se separan Y Richtofen, Maxis Drone y Samantha llegan a Agartha Una vez allí, el Dr. Monty le da un nuevo cuerpo a Maxis Y les explica la situación El universo está en la mierda No hay forma de repararlo Y solo podemos hacer una cosa Separar a Agartha del resto de dimensiones Y empezar una nueva vida desde cero Para ello, el Dr. Monty necesita almas puras Como la de Samantha Para en teoría repoblar el planeta Y alejarse del mal Qué mal rollo Para conseguir esas almas Necesitamos encontrar la llave de invocación Pero su ubicación es desconocida Afortunadamente, existe un libro Llamado el Cronorium Que contiene toda la historia del universo Y en él debe estar escrita la localización de la llave Sin embargo, el Cronorium se encuentra En una dimensión alternativa Conocida como la base cero Para llegar hasta ella Richtofen Primi contacta con los Victis Con los personajes de Black Ops 2 Los cuales sobrevivieron a los acontecimientos de Berit Y fueron teletransportados Antes de que su universo Fuese destruido por Maxis De este modo Richtofen Primi colabora con los Victis Y les va abriendo portales Para viajar entre dimensiones Hasta llegar a la base cero Así, tras conseguir el Cronorium Los Victis viajan a la casa A Agartha Y le entregan el libro a Richtofen Aquí llega otro punto clave de la historia Richtofen lee el Cronorium Lee básicamente toda esta línea temporal Los eventos pasados y futuros Ahora conoce la localización de la llave de invocación Pero también descubre algo Su destino está escrito Al parecer, el Dr. Monti les va a traicionar al final de la historia Por lo que necesita conseguir una serie de viales de sangre Que le protegerán cuando llegue el momento Esto es lo que se conoce como el ciclo de la sangre No voy a entrar mucho en detalle Porque es la parte más difícil de comprender de toda la historia Así que solo diré que Richtofen se va teletransportando de un sitio a otro Hasta obtener la sangre de los Victis Y la sangre de los personajes de Mob of the Dead Estos personajes son Weasel, Billy, Finn y Sal de Luca Unos presos que construyeron un avión para escapar de Alcatraz Pero acabaron traicionándose y matándose unos a otros Sin embargo, tras su muerte Estos personajes fueron enviados a una prisión alternativa Mob of the Dead Un purgatorio infinito en el que las reglas son diferentes Y en el que Weasel pudo vengarse de los otros presos Por haberle traicionado en su vida anterior La cosa es que tras conseguir todos los viales de sangre Richtofen vuelve a la casa Y desde allí viaja con los Victis A unos laboratorios secretos Que Richtofen había construido en Mob of the Dead Una vez allí, los Victis son criogenizados Y Richtofen entrega todos los viales de sangre A una versión futura A una versión que acaba de llegar desde Zetsu Onoshima Junto al resto de Primis Tal y como veremos más adelante en la historia Tras entregar los viales de sangre Y siguiendo las coordenadas del Cronorium Richtofen viaja a Moor City Una ciudad de la dimensión 63 Corrompida por los Apoticons Con ayuda de la llave de invocación Que se encontraba en esa ubicación Los ciudadanos consiguieron derrotar a Shadow Man Y encerrar su alma dentro de la llave Sin embargo, antes de poder escapar Richtofen aparece Roba la llave y huye del lugar Que hijo de puta Después de eso, Richtofen viaja a la dimensión 2210 Una dimensión random En la que consigue el alma de su propia versión Este alma es enviada a la casa Y una vez allí El Dr. Monty la convierte en un niño llamado Eddie Tras ello, Richtofen viaja a The Riss Donde se encuentran nuevamente con el resto de Primis Takeo, Nikolai y Dempsey Los cuales se separaron de Richtofen Tras cruzar el portal dimensional en Origins Y desde entonces han estado viajando por todo el espacio-tiempo Tratando de arreglar el universo a su manera Una vez allí Richtofen asesina a su otra versión Para ganarse la confianza de sus compañeros Y al mismo tiempo Crear una fractura dimensional Que altere la historia Y le permita recuperar el resto de almas que necesita De este modo Tras sobrevivir en The Giant Los Primis viajan a The Eisendrag Una sede del grupo 935 En la que los personajes consiguen el alma De un Dempsey alternativo Nuevamente los personajes viajan a otra dimensión Zetsu Onoshima En la que consiguen el alma de un Takeo alternativo Tras ello, los Primis viajan a Mobo The Dead Donde un Richtofen pasado Les entrega los viales de sangre Como habíamos visto anteriormente Finalmente, los Primis vuelven a viajar Esta vez a Goroth Krovi Donde capturan el alma de Nikolai Así, una vez obtenidas todas las almas Estas son enviadas a la casa A Garza Y conforme van llegando El Dr. Montilas va convirtiendo en niños Tras completar el plan Los Primis viajan a la casa Donde se reúnen con Maxis y los niños Sin embargo, los problemas no han terminado El Dr. Montilas no los quiere en su universo Los Primis no pertenecen a Garza Y deben desaparecer Para que su plan sea perfecto Es aquí cuando los Primis viajan al bosque a meditar Y a decidir entre ellos O el futuro de los niños Sin embargo, antes de tomar una decisión Maxis baja al sótano Y libera por accidente a Shadow Man Que estaba encerrado en la llave de invocación Se lía la de Dios Los Apoticons son liberados Y la dimensión de Garza Es enviada al Éder Oscuro Este es el mapa de Revelations El último de Black Ops 3 En el que los Primis Consiguen derrotar a Shadow Man De una vez por todas Una vez terminada la batalla Maxis activa la llave de invocación Para restablecer el universo En ese momento Básicamente Todo lo que no pertenece a Garza Es absorbido por la llave Los Apoticons El 115 Los Zombis Todo desaparece Sin embargo Nuestros personajes Los Primis Tampoco pertenecen a Garza Por lo que ellos también Deberían desaparecer Ese es el motivo De los Viales de Sangre Antes de derrotar a Shadow Man Takeo Dempsey Nicolai Y Richtofen Se bebieron la sangre De los Victis Y los Presos La sangre de personajes Que están atrapados En Mobo the Dead Esta prisión Como hemos comentado Se trata de una realidad alternativa Donde las reglas del espacio Y el tiempo Funcionan de manera distinta Todavía no se conoce La razón exacta Pero lo importante es Que al beberse la sangre Los Primis Son inmunes A la llave de invocación Así que No desaparecen Montino comprende la situación Está asustado La existencia de los Primis Está arruinando Su mundo perfecto Así que decide Teletransportarlos A una dimensión distinta Aquí es donde llegamos Al final de la historia Que es A su vez El principio Y es que los Primis Son enviados A la gran batalla La guerra contra los Apoticons Una batalla ancestral En la que forjaron Los bastones elementales De la leyenda Y arrojaron luz Sobre la oscuridad Los Primis Estaban predestinados Desde un principio A llegar hasta Revelations Y ser enviados Al pasado por Monty Para participar En la gran batalla Es por ello Por lo que Si los personajes Morían durante su viaje El ciclo se reiniciaba Para no crear una paradoja Esto se explica mejor Con un ejemplo Imaginad que vosotros Sois los creadores Del universo Que dentro de unos días Seréis enviados al pasado Y seréis los responsables Del Big Bang Pero que pasa Si mañana os morís Jamás podríais ir al pasado El Big Bang No se desencadenaría Y el universo No tendría sentido Así que lo que ocurre Es que si morís Volvéis a empezar Y así una y otra Y otra vez Hasta que logréis cumplir Vuestro propósito Esto es lo que se conoce Como la paradoja De la predestinación Pues lo mismo sucede Con los Primis Origins The Giant The Icendrag Zetsu Onoshima Alcatraz Goroth Krobi Revelations Y la gran batalla Desde el comienzo Los Primis están destinados A llegar hasta Revelations Beberse la sangre Y ser enviados A la gran batalla Por el Doctor Monty A lo largo de su viaje Los personajes Han muerto En incontables ocasiones Y cada vez que lo hacían El ciclo se reiniciaba Y así una Y otra Y otra vez Hasta llegar A la gran batalla Ahora Una vez cumplido Su propósito en la vida Una vez liberados De esta predestinación Los personajes Se adentran En su última aventura Con el fin De cambiar la historia Y salvar a los niños Y es que el final De Black Ops 3 No es muy bueno Que digamos Los niños Se han quedado atrapados En la casa Junto al Doctor Monty Y hay muchas evidencias Que apuntan A que Monty Podría ser malvado Un ser maligno Más temible Que el mismísimo Shadow Man Es aquí Donde se presentan Los mapas De Blood The Dead Y Classified La idea es Que desde la gran batalla Richtofen viajará Al pasado Alcatraz Al momento de la entrega De los viales de sangre Y modificará la historia Para que los primis Que vienen desde Zetsu Onoshima No vayan a Goroth Krobi Estos primis Quedarán atrapados En Blood The Dead Y seguirán Un camino alternativo Hasta la gran batalla Uno en el que los niños Puedan estar a salvo Y el plan de Monty fracase Esto es lo que se observa En la intro De Blood The Dead Este Richtofen Viene desde la gran batalla Y ha suplantado La identidad De su yo anterior Para alterar Los acontecimientos De este modo Consigue engañar A su versión procedente De Zetsu Onoshima Y los primis Quedan atrapados En Blood The Dead La primera parada De este camino alternativo Por su parte En Classified Volveremos a los orígenes De la línea temporal No se sabe muy bien Donde se sitúa este mapa Probablemente entre Kino del Totem Y Ascensión O entre Sangri Laa Y Moon La cosa es que En este mapa Controlaremos a los Ultimis Los personajes de Black Ops 1 Los cuales se encuentran En el Pentágono Por algún motivo La teoría es que Al finalizar el easter egg Nicolai Takeo Y Dempsey Post Revelations Procedentes de la gran batalla Aparecerán Y secuestrarán A Richtofen Ultimi Completando así Su parte del plan Y cambiando los acontecimientos En busca de un futuro mejor Así Tras la gran batalla Richtofen Viaja al Catraz Hablo de Death Mientras que Takeo Dempsey Y Nicolai Viajan al Pentágono A Classified Como digo Todo esto último Son teorías Todavía queda esperar Un poco más Para descubrir la verdad Exelda Subtitulado A Web Un poco más Es